Hola, mi nombre es María Paz, estudio Medicina Veterinaria en la Universidad de las Américas. Voy en tercer año y me gané la beca municipal por ser puntaje máximo en notas y nivel seso económico. Estudio y trabajo con mi mamá, tenemos una página en Instagram que se llama Adidas de la Limpieza y también trabajo en la universidad en temas de difusión, vamos a colegios a mostrar las carreras y todo el tema. La beca municipal la vi por redes sociales y postulé, postulé, llegué allá sin conocer a nadie, me atendió nadie que el asistente social y un 7. Me escuchó mi historia, mi nivel socioeconómico que no es menor y yo soy de Naltagua y la locomoción no es buena, o sea, por eso esta beca me ayuda mucho en eso, porque tengo que trasladarme de Naltagua a Talagante y de Talagante a Santiago o de Naltagua al puente y del puente a Talagante y así. Mi trabajo no me alcanza para pagar la carrera y esta beca me ayudaría mucho en eso. El alcalde subió 20 personas más a la beca y me parece excelente, así ayudamos a gente como yo en su estudio. ¡Gracias!